Tú tienes muchas cosas para cantarle al mundo y tienes sed de cambio y ganas de crecer Tú tienes como aliado un mundo de esperanzas de luchas de constancia y sueños de triunfar Tú tienes esa luz que ilumina el camino Universidad Internacional de las Américas Y cuando llegue el día de culminar tus sueños Con una gran sonrisa verás la realidad Y con inmenso orgullo te cantarás al viento Que multiplique el triunfo de la universidad Y con inmenso orgullo te cantarás al viento